Hola a todos, hoy les quiero contar cómo hice esta foto de esta caja de walk Bien, así es como quedó la foto Y les quiero mostrar un poco cómo era la puesta de luces real que armé Ahí se ve la cámara, la caja suspendida El street box que estaba de la parte de arriba Y el rebote blanco que puse del lado de la derecha Acá en el gráfico se ve un poco mejor y un poco más claro cuál era la idea Nosotros usamos un color dorado que era el color complementario de la marca Tenía dos colores, el color principal negro y el complementario del dorado Así que para que resalte bien utilizamos ese color Una vez que hice un revelado simple La verdad que el revelado que hice de esta foto fue algo bastante políticamente correcto Balanceé el blanco con un color checker Con una carta de color Hice el balance de blancos y estaba todo políticamente correcto La foto que obtuve es esta Bueno, acá lo que logré era tener la sombra que yo quería acá abajo Para que se note que la caja estaba suspendida Porque sin la sombra podría ser que la caja está apoyada Porque no se nota bien la idea Entonces quería que se note que está en el aire Y bueno, la caja es una caja real Es una de las que nos dieron de muestra después de que mandamos imprimir el archivo Y bueno, como no era una caja real tenía algunas complicaciones Tiene un laminado mate la caja en la superficie del lado de adentro y de afuera Para que el papel no se moje Entonces la caja tenía algunas imperfecciones como esta Voy a poner 100% para que se vea bien Bueno, acá tiene un sinfín de imperfecciones Que me voy a acercar un poquito más para que se note Tiene por todas partes un montón de imperfecciones Incluso cuando la caja se imprime y se troquela Acá es el doblez Y esta parte no debería estar Pero como cuando se imprime y se troquela a veces se corre Entonces quedó así Y esto no lo voy a modificar porque es parte de la caja Ya es así Pero bueno, acá tiene un montón de imperfecciones por todas partes En el armado de la caja también sufre bastante deformación Entonces se marca Acá tenemos muchas marquitas Toda esta zona Todo acá El color rebota y me da como esta tonalidad medio dorada en la parte de abajo Que me parece interesante Y como la caja es mate, no brilla Le da como una sensación Acá se nota que es mate Bueno, tiene todas estas zonas de imperfecciones También por el armado tiene esta parte que se curva Pero bueno, esta es parte de la caja también Este es el encastre para que no se desarme Bueno, acá está la tanza Tenemos un montón de imperfecciones acá todo esto Esta caja estaba limpia Pero igual se ven un montón de detalles De imperfecciones por toda la superficie Bien, esto es todo lo que yo marqué Lo que yo tenía intención de arreglar Tengo toda esta parte Bueno, acá tengo más de la tanza Y si no sé si se llega a apreciar el fondo Tiene como una textura medio rara en algunos lugares Porque es una cartulina dorada que era como medio con textura Pero mucho no me molesta la verdad Cuando ves la foto completa Queda bien, tiene un buen degradado del color Acá está la sombra que se ve perfecta Así que estaba bastante bien Estas eran todas las partes donde yo consideré Que tenía que intervenir para que la caja quede bien Así que bueno Esto sería la caja corregida Donde ahí se ven todos estos lugares Que quedaron todos limpios Eso quedó todo limpio Estaba así antes Hasta incluso le cambié acá esta parte, esta zona Se la modifique Arreglé la tipografía que estaba Que estaba un poco sucio alrededor Esta parte quedó perfecta Escatamiento de esta zona Esta parte le corregí Esta puntita que se había corrido Bueno, acá hubo esta puntita que no pude corregir Porque iba a quedar muy raro Y no me molestaba la verdad Que esté porque es parte del encastre de la caja Es algo que se genera naturalmente Igual un poquito lo traté de corregir Bueno, hice muy bien toda la limpieza que tuve que hacer De polvo y de manchitas que tenía Corregí acá esta zona Bueno, borré Acá estaba la tanza Lo borré Corregí acá la curva que estaba un poco abierta además Así que bueno Después de todo el trabajo de limpieza quedó así Le apliqué una capa de ajuste con una curva Algo bastante simple Lo que quería es que le tenga un poquito más de contraste Más que nada porque la caja en sí es negra Y acá estaba como medio Los negros un poco arrotonados Y quería que sea El color bien fuerte Así que ahí se nota Resalta mucho más Y el color dorado que tiene de fondo Que era el color Uno de los colores de la marca Resalta mucho más así Y después le agregué dos capitas de grano Muy suave Que no sé si se llega a apreciar Para que le dé un poquito de textura Y así terminé la foto de la caja Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!